El paso de la historia deja siempre su huella de una u otra manera en la fisonomía de las ciudades. En la parte más antigua de Vitoria también encontramos el rastro de un pasado en estas viejas y señoriales piedras, que hoy sirven de testigo de esa historia de enciclopedia y testigos también de esa otra historia que hacen día a día los ciudadanos todos de esta pequeña y cálida comunidad. El presente también se empeña en dejar su huella de piedra y levanta, fuera de su tiempo y por tanto fuera de su historia, una anacrónica catedral gótica. Un conocido monumento ciudadano quiere dar fe del empeño que tuvo en un pasado cercano el ímpetu de todo este pueblo que se sentía invadido por un dominio extranjero. Los vitorianos de hoy conocen esta plaza con el nombre de Plaza de las Palomas. Junto a la estatua de un ilustre vitoriano defensor de los cueros alaveses y en medio de una amplia plaza, un sobrio edificio neoclásico aloja y dignifica a la Diputación Foral de Álava. En un apacible paseo se encuentra situado el Museo Provincial de Vitoria, como en tantos museos, las obras de arte que en él reposan permanecen respetadas, pero ignoradas para la mayoría del pueblo que pertenece. Aquí Napoleón I, emperador, vivió el año 1808. Una pequeña y humilde casa a la entrada de Vitoria es quizás la muestra acogedora de una pequeña ciudad a un gran vencido. Vitoria dedica también monumentos a sus hijos, más o menos famosos, esos personajes que hoy forman parte de su historia pero no de su vida y que hoy no hacen sino contemplar mudos el quehacer o el descanso de los vitorianos. El Prado de Vitoria no difiere mucho del parque o jardín de cualquier otra ciudad o capital de provincia y los que en él buscan un reposo a la agitada actividad ciudadana tampoco. Los niños y los ancianos que vemos en cualquier parque buscan entre sus árboles la misma paz y la misma tranquilidad. Y como toda ciudad, Vitoria celebra en los primeros días del mes de agosto sus tradicionales fiestas, que como la mayoría de los pueblos de España se celebran bajo una advocación religiosa, en este caso las fiestas de la Virgen Blanca, cuando en realidad, y como en las auténticas fiestas populares, el protagonista es el pueblo. El Celedón, personaje popular y famoso de su crónica ciudadana, es descendido el primer día de fiesta desde lo alto y con él el pueblo se relaja durante unos días del quehacer cotidiano y intenta vivir sus alegrías olvidadas durante el año por el acuciante empuje del trabajo y la producción. La alegría también debe de ganarse y este pueblo, mejor que muchos, sabe lo que cuesta vivir unas fiestas con el ánimo desprendido de rencor y el espíritu de toda la comunidad en paz. Este pueblo, que hoy se divierte y baila con una sola voz, no ha olvidado aquellos otros momentos de no hace mucho tiempo, en que todos unidos, como hoy, recorrían estas mismas calles por un motivo que sin tener nada de festivo, fue igual de memorable y de trascendente para sus vidas. Pudo haber sido un día cualquiera, pero aquel día las chimeneas de las fábricas estuvieron apagadas y el aire, quizás limpio, aquella mañana, tuvo sin duda un tono tenso y amargo. El despertar de aquel día apuntaba un aire de presagio incierto y la luz se resistía a iluminar los tejados. Pudo ser un día como este, pero la actividad de toda una comunidad se vio transformada en una tensión nerviosa y expectante. Las máquinas paradas desde hacía dos meses de huelga pesaban en las fábricas vacías más que nunca, y el ruido de los talleres se iba a convertir en otro ruido más ensordecedor y menos habitual para aquellos trabajadores. La intransigencia de los empresarios, la total ineficacia de los cauces sindicales existentes, el no reconocimiento de los auténticos representantes obreros, el mutismo de un gobierno totalmente incapaz de atender el conflicto y la incalificable intromisión de las llamadas fuerzas de orden público, fueron causas lamentables que condujeron a unos hechos que nunca debieron de suceder. Las calles vacías, a primeras horas de la mañana, no vieron pasar como tantas otras mañanas a todos aquellos hombres y mujeres dirigirse calladamente a su trabajo. Las ocupaciones cotidianas alteradas hacía tiempo no habían vuelto a la normalidad. Los pequeños quehaceres de cada día, el trabajo en la fábrica, las ocupaciones del comercio y las faenas de la casa eran en aquellos días pasados una esperanza de vida y un anhelo de justicia. En un solo grito común, toda aquella comunidad reclamaba tan solo un derecho de trabajo y un salario justo. La vida que normalmente discurre tranquila y apacible puede en un momento saltar furiosamente a la calle para reclamar que esa paz y esa tranquilidad no se construyan sobre el silencio y el sacrificio de unos cuantos. Todos contribuyen, cada uno desde su puesto, a levantar un futuro que también todos desean lo mejor. Y aquel día, las calles, acostumbradas a un trasiego de faenas y mercancías, estuvieron ocupadas por barricadas y jips, por humo de fusiles y balas de goma, por botas de cuero y por sangre. ¿Cómo puede transformarse una ciudad en un infierno? No. La calma que hoy vemos es tan solo la confirmación de una voluntad de vida, y nada tiene que ver con el silencio que parece rodearlo. No. Estas gentes no han olvidado. Y si los culpables, porque hubo culpables, creen que la vuelta a la normalidad cotidiana es una confirmación de olvido, es que no saben que los que perdieron la lucha fueron ellos. No. Lo más importante ya estaba en la casa. Se había conseguido la unión de todos los trabajadores. La conciencia unitaria había empezado a vibrar, y a pesar de todo lo que iba a ocurrir, ya no iba a romperse nunca. Ahora sabían, y más tarde lo iban a confirmar, que donde está uno están todos, y que su fuerza no está en las pistolas, sino en algo mucho más fuerte y más auténtico. En su propia unión. Vitoria estaba aprendiendo la lección, y todo el que tenía una herramienta de trabajo en sus manos, sabía que no estaba solo. Había empezado la batalla, pero ahora sabían bien todos aquellos hombres y mujeres quién era su enemigo, y quién se escondía detrás de las pistolas y los cascos. Este enemigo, expectante y temeroso, iba ahora a mostrar su verdadera cara y servirse de la fuerza que tiene a su solo servicio, e iba a salir también a la calle. Sabía que estaba perdiendo la lucha, pero no se resignaba a no ganar la batalla. Aquel 3 de marzo de 1976, nunca como entonces miércoles de ceniza, Vitoria aparecía totalmente paralizada por la huelga general, la tercera desde el inicio del conflicto. Tras las ventanas y galerías de las casas, la ciudad parecía prepararse para el último acto de la gran tragedia. Toda la ciudad parecía tener la respiración contenida, y el silencio, más pesado que nunca, era como el eco de un latido unísono tras los cristales. Sin saberlo, pero con un presentimiento trágico, Vitoria se acercaba al final de la espiral. Una espiral que si en algún momento tuvo color de esperanza, iba a culminar en cuatro rojos de sangre. Desde las 10 de la mañana de este miércoles de ceniza, los trabajadores se reagrupan en diversos barrios de la ciudad en un intento más de reivindicar sus derechos, que seguían sin ser escuchados. Son miles de personas en una sola voz. La fuerza pública estaba allá, y sus consignas eran muy claras. Los miles de manifestantes respaldados por sus derechos no ceden, y Vitoria, totalmente paralizada, presencia en sus calles, una desigual y cruenta batalla. Las fuerzas del orden con sus armas, y los trabajadores con sus derechos. No nos lo han dicho, pero el miedo no es exclusivo de los que se lanzan a la calle como última solución para reclamar lo que es suyo, sino que también penetra sigilosamente en aquellos que desde cerca o desde lejos aprietan los gatillos. Las fachadas de las fábricas, abandonadas de sus habituales ocupantes, permanecían pesadamente cerradas. El ruido de las sirenas, hoy no era el habitual, y otras sirenas llamaban a la población a un trabajo desacostumbrado. Las herramientas de aquel largo día estaban en otras manos, y las piezas que iban a ser tratadas, tenían la misma impotencia que los metales de cada día. Los talleres, sorprendidos por aquel desacostumbrado abandono, parecían templos infieles, o teatros sin espectadores. El frío había templado los hornos, y el único metal caliente era el cañón de los fusiles y metralletas. Cuatro heridos aquella mañana en accidente de trabajo, únicamente que esta vez habían caído en la calle y sin herramientas en las manos. Si pudieran llorar los metales, el chirrido de las máquinas de aquel día hubiera atronado aquellas naves vacías. La ciudad se llenaba del humo de los disparos, y las explosiones se confundían en un caos total con las sirenas de las ambulancias, incapaces de atender a todos los heridos. Las barricadas habían florecido en las calles, y en una total confusión, reventaba en Vitoria la herida infectada que habían incubado los intereses de una clase que mata para mantenerse. Aquella desigual batalla dejó a Vitoria exhausta, y a las tres de la tarde una tensa y expectante tregua preparaba la última escena. Para ellos la lucha debía continuar y su fuerza salía del consenso común de la Asamblea. Para los otros, los de los fusiles y las corazas, las consignas eran claras y tajantes. Acabar con el conflicto aunque sea con balas. Los que vieron las órdenes no vieron el campo de Batalla. Leyeron a los muertos en los periódicos. Ese mismo día se celebra la Asamblea número 241, desde el inicio de la lucha. Como ya es habitual, se trata de una asamblea conjunta de todos los trabajadores, y como también es habitual, se celebra en una parroquia de un barrio obrero. La iglesia de San Francisco de Asís, barrio de Zaramada, a las cinco de la tarde. La iglesia de San Francisco apenas podía contener a los cuatro mil hombres y mujeres que la llenaban. Los sucesos de la mañana habían encendido la sangre y el enemigo había enseñado rotundamente sus cartas. Pero a pesar de todo, la asamblea debía de celebrarse. Fuera, la policía, aguardando los refuerzos, sostenía los dedos en los gatillos. Y el miedo era el motor que iba a desencadenar la tragedia. Se pidió calma y diálogo, pero a pesar de las promesas, la respuesta fue rotunda. Desalojar la iglesia. Y ante esta consigna, todo fue un infierno. Colpes, botes de humo, balas de goma y disparos de plomo. Alguien dijo. Cuando ya no pudimos respirar, rompimos los cristales de las ventanas. Algunos empezamos a salir por las puertas y ventanas sabiendo que nos iban a golpear. En esos momentos, la policía, superada en número, empezó a hacer uso de sus armas. No, 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 no. La iglesia reventaba de ira, de pánico, de injusticia. La iglesia reventaba de ira, de pánico, 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 de pánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!